Buenas tardes mis queridos educandos, en esta oportunidad vamos a continuar la representación nacional del número decimal periódico, invitamos al compañero Juan Camilo, que nos solucione, Juan Camilo, confiaremos este número decimal periódico en un número nacional, bienvenido. 0,5 y un 4 por el número que se repite de una rayita, un 5, entonces es igual a la rayita 54 menos 5, un 9 porque está una cifra debajo de la rayita y un 0 porque hay un número antes de la coma, después de la coma y antes de la rayita, es igual a 49 bajo 90. Un aplauso.